Se le va a dar inicio a la ruta infantil, frutas y verduras para estudiantes del semestre 2, asistencia a la primera infancia, el Instituto de Enseñanza y Capacitación de la Costa, IDECO, Ciudad Clarita Antica. Buenos días, niños y niñas, grupo de docentes, padres de familia, coordinadores secretarias y demás públicos presentes. Nuestro grupo está conformado por Alemán Arroyo, Ana Leonor, Calle Carilla, Andy, Hoyos Causín, Daniela, Coronado Mora, Valentina, Díaz Vergara, Daniel Sushama, González Florentino, Montiel García, Oscar, Oviedo Juega, Ana Mirey, Jepes Pertur, Magalho, Vergara Navarro, Juan Mendayana, Espinosa, Tensio, Lorena y mi persona, Joya, Queda Palma de Reyes. Indicadores. Se le alzarán actividades donde los niños y niñas podrán practicar la matricidad gruesa. Reconocen algunas frutas y verduras. Subtema. Frutas y verduras. Objetivos. Dar a conocer a niños y niñas algunas frutas y verduras para que tengan en cuenta que son buenas para la salud del ser humano. Justificación. Algunos niños y niñas no conocen los diferentes tipos de frutas y verduras y desconocen el paquete de su primer y material de un vivir. Competencias. Desargan la actividad y la universidad gruesa, reconociendo algunas frutas y verduras de gran territorio. Actividad a realizar la siguiente. Gracias por su atención. ¡Buenos días niños y niñas! ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! ¡Bendecidos por el Señor! Niños, ¿ustedes conocen la... ¡Sí! ¿La verdura? ¡Sí! ¿Y quién me dice alguna de ellas? ¡Bien! 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 ¡Manzana! ¡Bien! ¿Y qué fruta te gusta, Valeria? ¿Qué fruta te gusta? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Y a quién le gustaría hacer el baile de las frutas? ¡Yo! ¡Sí! Bueno, vamos a bailar. Fundación MAPRE presenta... ¡Luzas y chicas! ¡Avencidas! 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 ¡Bien! De astronauta, animado deportista Pum, 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 frutas y verduras Sí, 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 en tus aventuras Pum, 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 frutas y verduras En tus aventuras Gó, pum, 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 rum, pum, 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 pum Votasch y verduras En unos What the George ¡Gracias! 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 Que a través de las frutas y verduras la conseguimos Magnífica presentación de los niños y niñas Agentes educativos, niños y niñas De dos años, tres años Edad propicia, edad para desarrollar las actividades de motricidad gruesa Donde el desarrollo infantil También importante el aprendizaje significativo que tienen los niños y niñas A esta edad que deben aprender a través del juego Como lo pide la estrategia de cero a siempre Como sea, como sea, como sea, a la firma es la fe De la tienda es la vez, yo no tengo Caballitos, ¡Abre, abre! Caballitos, ¡yú! Y un marido, nada, digo, un sol La campana, un, una motoreca Como sea, 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 como sea Caballitos, ¡Abre, ab вот! Gracias.